Ahora que ha recibido su kit, vamos a hablar de los siguientes pasos hoy. Active su kit en línea en testiowa.com ingresando su código de barra. También puede tomar una foto del código QR y eso lo enviará al sitio de web. Debe registrarse en línea para obtener sus resultados. Si necesita ayuda, llame a la línea directa al 1-833-286-8378. Asegúrese de lavarse bien las manos durante 20 segundos antes de comenzar la colección. No coma, beba, fume, ni se cepille los dientes ni mastique chicle durante 30 minutos antes de colectar la muestra. Se recomienda la recolección de saliva a primera hora de la mañana, pero no es obligatorio. La mayoría de las personas tardan entre 2 y 5 minutos en entregar una muestra de saliva. Asegúrese de seguir las instrucciones cuidadosamente. No deseche la caja, ya que la caja se utilizará para enviar la prueba completa al laboratorio. Asegúrese de que el kit no haya caducado. Coloca todos los elementos de la caja para verificar con el diagrama. Si falta algo, llame a la línea directa al 1-833-286-8378. Toma el embudo y escupe en el embudo. Llene el tubo con saliva, sin incluir burbujas, hasta la línea ondulada negra. No sobrellene el tubo. Desenrosque el embudo del tubo. Descarta el embudo. Ahora tomarás la tapa con el líquido azul. Empuje y gire la tapa con el líquido azul sobre el tubo. Esto puede tomar algo de fuerza. El líquido en la tapa se liberará en el tubo para mezclarlo con la muestra. Apriete firmemente la tapa para asegurarse de que la tapa y el tubo estén completamente sellados. Agite el tube durante 5 segundos. Asegúrese de lavarse las manos durante 20 segundos después de completar la colección. Ahora que tienes tu muestra, necesitamos etiquetar su kit. Su kit incluirá una etiqueta y una pegatina de UPS. La colocación de la etiqueta debe comenzar debajo de la tapa con el código de barras. Una etiqueta de código de barras tiene un lugar para escribir su nombre y apellido y fecha de nacimiento. Use una pluma. Escribe su nombre y apellido y su fecha de nacimiento claramente en la etiqueta. Una vez que escribió en la etiqueta, coloque esa etiqueta de código de barras en el tubo de muestra. Esta información debe coincidir con la información proporcionada en su registro en línea. Coloque el tubo de muestra sellado en la bolsa naranja con la almohadilla absorbente. Asegúrese de sellar la bolsa naranja. Luego coloque la bolsa naranja en la caja y cierre la tapa. Ahora coloque la etiqueta de envío de devolución de UPS en el centro de la bolsa de envío. Mantenga el recibo del cliente del servicio de devolución de UPS como su registro de seguimiento. Deje su paquete en el sitio de UPS más cercano.